Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar abriendo esta cajita de campaña 13 de Arabella. Entonces, si ustedes quieren ver lo que viene aquí adentro, los invito a que se queden a ver este video. Bueno chicos, pues ya tengo por aquí mi pedido, que si ustedes notan, pues la caja es pequeñita porque otra vez me tocó un pedido pequeñito, pero igual se los quiero enseñar. Y bueno, les cuento que estaba revisando la nota de remisión y aquí en la parte de los mensajes dice que me sustituyeron un producto. Yo había pedido la oferta de la uña milagrosa, si encuentro la foto se las dejo por acá, pero aquí dice que me lo sustituyeron por otro producto que se llama Arabella Special y dice que es uña milagrosa rosa. Creo saber cuál es, pero bueno, ahorita lo voy a revisar. Y bueno, sí me decepcionó un poquito porque ese de la uña milagrosa sí me funcionó, chicos. Ahorita no me he pintado las uñas y bueno, no sé si alcancen a ver. Por ejemplo, esta que es la más larga, chicos, este crecimiento es de dos semanas. Me las corté prácticamente como que al ras, o sea, no quedó nada de punta de la uña porque bueno, les contaba que se me habían tronado unas. Entonces, pues ya para tenerlas todas parejas, pues me las corté, digamos que como que al ras. Entonces, este crecimiento, chicos, pues es de dos semanas de haber utilizado la uña milagrosa. Entonces, pues siento que está bien el crecimiento. Y bueno, de esta, por ejemplo, no se nota tanto porque luego con esta como lavo y abro los tendederos, siento que en ese momento es cuando se me truenan las uñas. Pero las demás, pues siento que sí tienen muy, están muy bien, siento que sí crecieron bien. Y por eso me había pedido esa oferta de la uña milagrosa, pero pues bueno, no me llegó. Entonces, vamos a ver el producto que me sustituyeron, a ver si funciona igual. Entonces, ahorita terminando el video, igual nada más me voy a poner el tratamiento. No me las voy a pintar ni nada porque las quiero dejar como que descansar un poquito. Y ya tal vez para la siguiente semana, pues ya me las vuelva a pintar. Pero ahorita lo que estoy haciendo es que me pongo como una base del tratamiento. Y ya encima me pongo el esmalte de color. Y bueno, chicos, ya pude abrir la caja y así es como se ve. Y bueno, déjenme quitar esta hojita que viene por aquí, que venía pegada con esta otra bolsita. Y bueno, esta es la hoja de sustituido, la voy a dejar por acá. Y vamos a empezar con este primer producto que viene aquí en una bolsita. Y este es un bálsamo para labios. Esta es de baba de caracol más elixir y es de 4 gramos. Aquí está bien, igual ni se alcanza a ver por la luz. Ahí está, chicos. Y bueno, este les digo que es de baba de caracol. Y dice que es un reparador y protector de labios con baba de caracol. Ya saben que de estos productos también les voy dejando por acá la imagen para que ustedes vean cómo es que venía en el catálogo. Luego pedí también esta careta que, bueno, esta es para mi hijo. Es como en forma de osito. Esta la quise pedir porque venía como en 20 pesos, creo. En una hojita que nos llegó o en un flyer que nos llegó que decía atractivas oportunidades. Y entonces pues venía, pues siento yo que a un muy buen precio esta careta. Entonces se la pedí a mi hijo. Espero que sí le quede. Él tiene 3 años, entonces pues no sé. Igual ahorita se la apruebo terminando el video. Yo digo que sí le va a quedar. Y si no, pues ahí se la puedo guardar para cuando entre a la escuela. Que bueno, ya en unos meses ya por fin entra a la escuela. Luego tengo por aquí este cilindro que dice que se llama cilindro green. Este es de un litro. Y bueno, la verdad es que sí se siente bien frágil, chicos. A ver si le alcanzan a ver que donde le presiono. Luego, luego como que se hunde o se aplasta. Entonces pues sí, sí, la verdad que se siente, se siente algo frágil. Y bueno, la tapa sí es gruesa. También es verde. Y pues bueno, les dejo la foto por acá. Luego tengo aquí este que es un bálsamo para masaje. Este dice que tiene árnica, manzanilla y mentol. Es de 120 gramos. Dice que tiene un efecto caliente. Y aquí está el botecito, así es como se ve. Igual les dejo la fotito para que ustedes vean cómo se veía en el catálogo. Después también por aquí tengo este que es un cepillo cuadrado. Este se llama cepillo Lulú. Ahí que está. Según yo, bueno este es el diseño. Pero según yo recuerdo que el diseño era diferente. O el cepillo era diferente. Era como color rosita, algo así me acuerdo. Pero igual ahorita revisen el catálogo. Y por acá les dejo la foto. Las cerdas del cabello, pues las cerdas del cepillo, perdón. No se sienten tan duras. Se sienten bien. Entonces pues creo que es un muy buen cepillo. Igual el mango pues se siente de material muy grueso. Entonces yo creo que sí le va a gustar a la persona que me lo encargó. Luego tengo por acá este que era como un masajeador para la cabeza. Sí, es masajeador de cabeza. Y este es de material de plástico. Tiene como unas bolitas de metal que es donde va a ir este masajeador. Es para, pues sí, como tal darle masaje a la cabeza. Y viene así como que en una forma de mano. No sé cómo, pero se me figura así como una mano. Ahí está. Y de este sí se siente el material algo grueso. Luego tengo por acá. Ah, este yo lo pedí para mí. Esta es una máscara para pestañas a prueba de agua. Es de 6 gramos, chicos. A mí me gusta pedirme mascaras para pestañas cuando son a prueba de agua. Porque siento que son las que más me duran. Porque a veces cuando no son así a prueba de agua, se me baja el rizo. Hagan de cuenta que me las en chino. Después ya las pinto y ya después ya todas se vinieron hacia abajo. Entonces estas que son a prueba de agua, siento que tienen como que algo de cera o algo así. Que hace que las pestañas como que se mantengan hacia arriba. Y por eso me gusta pedirme de esas. Y esta, aparte de que me gustó el empaque. Aquí está. Como que se me figura como una pasta de dientes o algo así. Entonces les decía que aparte de que me gustó el empaque, pues decía que era a prueba de agua. Y por eso la quise pedir. Y como toda esta línea para hacer ejercicio y la línea de esporte de Arabella me gustó. Cuando pedí por ejemplo el delineador rosita. Entonces pues ahora quise probar esta máscara para pestañas. Y dice que se llama Workout. Y pues es precisamente para eso. Para cuando vamos a hacer ejercicio y ya ven que sudamos o algo así. Pues lo mete como que rendir bastante bien. Así es el cepillito. Ah, y también eso fue otra cosa que me gustó. Cuando lo vi en el catálogo. Que el cepillito se veía bastante bien. Es como que un cepillito como que intermedio. Ni tan delgado. Ni tan grueso. Entonces pues yo creo que le va a dar muy buen volumen a mis pestañas. Entonces pues bueno. Lo voy a probar y ya les estaré contando como me fue con esta máscara para pestañas. Luego por acá tengo un jabón. Este es un jabón antibacterial. Este también venía en el flyer de atractivas oportunidades. Aquí está mirando. Igual también les voy dejando la foto para que ustedes vean cómo se veía en el catálogo. Después también de este catálogo de atractivas oportunidades me pidieron estas toallitas antibacteriales. Son de 12 piezas. Aquí está mirando. Y dice que no tiene parabenos y contiene aloe vera, aceite de uva y vitamina E. Aquí está mirando. Pues sí se sienten como que algo mojaditas. Y dice que los podemos utilizar para las manos, para el auto, escuela, oficina, viaje y traerlos pues en la bolsa. Entonces esto está bastante bien. Y ya por último me queda el producto que les digo que me sustituyeron. Es este. Es el de uña milagrosa. Pero pues yo lo veo igual. Solamente creo que cambia el color. A ver si ustedes lo alcanzan a ver. El que yo tengo es como que totalmente blanco. Pero este yo siento que nada más cambia el color porque incluso las letras y el diseño del frente pues es prácticamente igual. La manzanita que tiene aquí arriba también es igual. El diseño de estas líneas doradas. Entonces pues nada más siento yo que cambia el color. Y viene de 15 mililitros chicos. Aquí está. Entonces pues si nada más cambia el color pues no hay problema porque les digo que si me había funcionado bastante bien ese esmalo. Luego por acá ya nada más tengo lo de papelería. Aquí tengo un catálogo. Ahora nada más me mandaron un catálogo chicos. Me hizo falta uno. Solamente me enviaron un catálogo de campaña 15. A ver déjenme revisar la nota de revisión. Porque siempre me han enviado dos y ahora solamente uno. Si solamente uno chicos y me lo enviaron gratis. De cualquier manera si ustedes quieren ver el catálogo de esta campaña que es la 15. Les voy a dejar en la parte de abajo en la caja de información el link para que vean este catálogo. Porque ya tienen el video en el canal. Y vienen varias cositas muy buenas. Entonces pues les dejo el link para quien quiera verlo. Luego tengo esta rueda de aromas. Y aquí por ejemplo es una ruedita que nos describe o nos clasifica los tipos de aromas de las fragancias. Por ejemplo aquí en el grupo del aroma de sensual o que se catalogan como unos aromas sensuales. Pues encontramos el Arabella Celestial, Apasionata. A ver si se alcanza a ver. Aquí está mi video. Y aquí vienen por ejemplo si la personalidad de tu cliente es soñadora, romántica, moderna, elegante. Y bueno vienen algunas otras cosas. Y del otro lado de igual manera para distinguir la personalidad de nuestros clientes. Porque de este lado es para hombres. Entonces pues esta rueda se me hace muy interesante. Luego ya nada más tengo aquí estos flyers. Que es el de guía de fragancias para todos. Que este ya me había llegado chicos en la campaña pasada. Ah pero es diferente la parte de adentro. Es que la portada es igual. Pero lo de adentro si es diferente. Y dice aquí fragancia. A que familia olfativa pertenece. La personalidad de tu cliente. Ah miren es lo que yo les decía. Que personalidad tiene tu cliente. Y la casa perfumista. Entonces pues eso está interesante chicos. Como que ahora si ya Arabella se está enfocando en darnos más información acerca de las fragancias. Aunque yo la verdad deseo de ser honesta. Pues yo no vendo fragancias casi. Es bien raro cuando alguien me pide una fragancia. Y bueno aquí tengo otro flyer que es del programa de invitadas. Para campaña 15 y 16 del 2021. Dice por una invitada te llevas esta práctica ensaladera. A ver si la alcancen. A ver déjenme poner esta acá. Ahí está. Es como una ensaladera de vidrio. Dice que por dos invitadas nos llevamos también un set de cuatro platos. También son de vidrio. Y por supuesto también la ensaladera. Aquí están los cuatro platos. Y por tres invitadas nos llevaríamos unos refractarios. Y por último o el último flyer es el de ventas. Que este si me gusta mucho. Es el programa de ventas para campaña de la 15 a la 20. Es una vajilla de cerámica. Que igual ya la había visto en el canal de otras compañeras. Son así un set de cuatro tazas. Otras dos tazitas. O como salseras. Bueno me hice mi figura como tazitas. Pero son salseras porque tienen las dos agarraderas. Y después vienen acá unos platos. Y viene como otro tazón. Bueno dice aquí que es una charola. Les enseño que ya quedó así vacía la cajita. Y es como llegamos al final de este video. Les agradezco como siempre que llegaran hasta el final de este video conmigo. No olviden dejar su manita arriba. Suscribirse y compartir este video si creen que a alguien le puede interesar este tipo de contenido. Nos vemos en la próxima chicos. Bye.